Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos, que nos faltaba esto Que no sé qué llave especial es, la verdad Y me queda un poco ahí, guayado, y la llave 4, que no sé dónde están Para seguir probando el castillo, vamos a ver si nos hemos dejado algo en alguna parte En la sala de los cofres he pensado que a lo mejor había algo Vamos a mirar Las calles más incómodas, por amor de Dios Bueno, bueno, estamos aquí en el capítulo 3 del mapa de aventuras que hicieron mis amigos Así que vamos a ver Joder tío, es que no, pero voy a tener que abrir todos estos cofres, no me lo creo, ¿sabes? No creo que haya nada en ninguno, pero bueno Voy a estar un rato y espero que no estén aquí las llaves, porque si no me puedo morir de alasco No parece que haya nada, lo habría encontrado ya, ¿no creéis? Los de arriba no se pueden abrir Paso, no creo que esté aquí Ah, paso, no creo que... si está aquí, pues... lo siento, pero no lo voy a buscar hoy Vale, eh... Claro, es fuera de cámara, porque si no es un coñazo, ¿sabes? Vamos aquí al laberinto, que lo mismo me dejé algo ¿Os parece? Acabo de jugar al kingdom y se me ha pegado la canción debajo del mod Pero te voy a cambiar el chip porque ya no estamos en el kingdom Estoy perdidísimo ahora mismo, no sé qué estoy haciendo A ver, sí, vamos a ver, no recuerdo Vale Ahí está haciendo el cuadro O sea, aquí ya he estado 80.000 veces, yo creo Está ahí el pico, estoy en aventura, no puedo hacer nada Aquí no hay... Nada A lo mejor aquí hay algo, vamos a entrar No perdemos nada Nada, te mueres y ya está Pues nada, voy a volver a hacer esto Pero es que ya no sé dónde está, eh Yo no sé si... si he querido subir este vídeo Porque para subir un vídeo en el que no me encuentro ni yo Vamos, esto ya me lo sé en memoria, como puedes comprobar Tengo una memoria fotográfica bastante buena ¿Veis? La ventura no se pone ya ningún problema Vale, está la habitación del cuadro En la cual... Vale, aquí hay un este Me voy a poner, si me lo permitís Unas cuantas antorchas porque en serio que no veo nada, eh Y a lo mejor me lo he dejado por aquí, ¿sabes? Es que no veo, en serio Todo este pasillo lo veo negro Si no hay luz Vale, por aquí es por donde venimos Por donde llegamos de ahí Y vale, espera un momento Y por aquí había más cosas Y pero aquí... aquí creo que no había nada Voy a poner así, me lo metí Pues esto ya lo hice A lo mejor me dejé algo A ver ¿Hola? El contenido de este cofre es privado Pues lo siento, pero no A ver Nada, es imposible coger lo que hay dentro, eh Pero no es ninguna llave, que es lo que me gusta a mí Vale, y por aquí estamos otra vez aquí Y por aquí no hay nada Vale, para seguir explorando Hay que usar el botón Eh, ¿qué más me dejé? Cosas que me podría haber dejado Vamos a ver por aquí, por ejemplo El despacho Bueno, el despacho me dejé... ¿No podría haber dejado algo? Yo creo que no, que lo cogí Todo Eh, ahí había una trampa Que no había ninguna llave ni nada Vale La zona antigua esta La que había un libro Voy a pasarme... Estoy en creativo, eh Y voy a hacerlo en creativo Porque paso de volver a hacer todo esto Vale Aquí no hay nada, ¿verdad? Eso por curiosidad A ver Puse otra araña Aquí otra en medio No, aquí no hay nada Por lo menos no aparecería ya nada Voy a poner... ¡Ay, mierda! He perdido la espada Soy imbécil Vale, me falté muchas De hecho voy a usar esta Si me iba a gastar tarde o temprano Así que A ver Aquí no hay absolutamente nada Aquí estaba el botón este Que era para seguir explorando Y con flechas Y ya está Aquí no hay nada Yo lo siento Pero no voy a volver a hacer Otra vez todo lo que ya hice A ver Ahí que no hay nada que hacer O sea, aquí ya no hay nada Ya lo hemos visto Vale A lo mejor detrás de este cuadro No Ahí no había nada Vale Aquí no hay nada Joder Me quedo manchado Yo solo Yo solo A mí me podía pasar solo a mí eso A ver Por aquí quizás No llego a cogerlo No Es que por aquí sales Y ya está No hay más No, no, no Voy a ver Por si acaso Hubiese aquí algo No Están solo de adorno Vale 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 Pues estoy un poco confuso ahora mismo Joder, vaya mierda de episodio Bueno, pero aquí no hay eso A lo mejor Aquí abajo he ido ya, ¿no? No, en la biblioteca no estuve bien A ver Si me dejé algo No Estaba diciendo A lo mejor me dejé algo ya ahí dentro, ¿sabes? Ahí abajo, pero no Porque me vi que para que había visto la anterior A ver si me había dejado algo Pero no Por lo menos desde la vista que tenía yo Y esto ya lo cogí Pues nada Es que me faltan dos llaves, ¿eh? Y la llave, no sé Estoy un poco confuso En la sala de los cuadros Yo creo que Ya Entré por una pared Si no me recuerdo mal Aquí esto, ¿eh? Sí, aquí esto, ¿eh? Estoy un poco perdido, la verdad No sé cuánto tiempo llevo grabando Pero No es ni medio normal Ocho minutos Y todavía no he encontrado Y con creativo Y no he encontrado nada, ¿eh? Esto es muy raro Es que no hay nada, ¿eh? Vale Por ahí arriba La arena Si te dicen que no es aconsejable Me voy a ir Porque Conozco a esta gente Y sé que por ahí no hace falta ir Pues es un troll Pues si alguien se quiere morir Pues que vaya y muera Vale A ver Aquí, esto es lo que estaba buscando yo Porque aquí a lo mejor Me dejé algo que no vi Vamos a entrar aquí Sin creativo O con creativo Prohibido el paso No pasar Pero es que hay un cofre, ¿sabes? Pero es que sé que es una trampa De hecho, mira No, quitarme el creativo Porque si no Es una locura esto, ¿eh? No creo que esté aquí Es que es imposible Que esté aquí La 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 llave O sea, que te van a hacer todo esto Imposible Mi cabeza hay menos Sí O no Yo les estoy empezando a dudar A ver si me está bajando la comida De una forma Impresionante, ¿eh? Pues nada Aquí estoy Matando bichos Como si no hubiera mañana Y no parando de salir No Se me ha acabado la esta Voy a morir por estos de aquí Efectivamente Pues nada Vuelvo con creativo Bueno Tampoco Me ha gastado una espada buena Pero ya está Pero es que no No jure ya que no Por ahí no No es Pero bueno A ver Estuve viendo con creativo Ahora aquí en un momentín Me pongo un survival ahora Ya está Dudo bastante Que tengo que hacer todo esto Para encontrar un trozo de llave Pero bueno Yo lo intento A ver Chulazo Es que aquí hay ya dispenses Míralo Una barbaridad de dispenses Ya está Ya está Ya hay más ¿No? Sí Todavía queda alguno De aquí todavía queda alguno No ¿Ves? Es que no hay nada Ya de aquí no puedo salir Genial O sea Pues a ver Me metí morir otra vez Es que mira mi armadura ¿Sabes? Vamos a ver Por culo Quiero salir Ya está Pues no Por ahí no era Porque encima luego Ni puede salir O sea Nada Cofre pero sin ninguna llave Aquí no hay nada Nada Aquí no hay nada Pues no sé Estoy un poco perdido La verdad Es que me faltan muchas cosas O sea Si me faltan algunas Pues todavía Pero A ver Pues no se me ocurre Ya donde mirar Sinceramente A ver Si por aquí Nada Un libro Que ya supongo Que leí ayer Más flechas En serio Tony Puta ya Donde está Vengo a ver Si hay detrás Para de largo ¿Sabes? Pero Aquí no hay nada Aquí tampoco Con el mirador Habría algo Pero No parece Si hay algo No se ve Está aquí Lloviendo No, no Aquí no hay nada Hay un cofre aquí Pero ya Más botas Que me las voy a poner Pues mejor que estas No tengo ni idea Y he jugado a este mapa ya Cosas que me puedan faltar A ver A ver Vamos a volver Nada Esto era el final ¿No? Del pasillo Si Al final del pasillo A lo mejor me falta final Pero no Estoy al final del pasillo Aquí Aquí Esto está muy bien Me parece que está muy bonito Pero No sé qué hacer Hola Vale Nada Aquí ya cogí el cofre ese De ayer El cofre ese Que había ahí Este ya lo cogí ¿Veis? Ya lo cogí Vamos a cogerlo otra vez No entiendo tío No entiendo No me estoy dejando nada En el modo Ay Estoy en creativo En el modo creativo No puedo romper eso No sé A lo mejor por aquí Me falta algo Botones no hay A ver ¿Qué pasa si te caes aquí? Pues que te caes Y ya está Tienes que volver a subir Igual aquí Idem 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 Aquí es el único Que tiene salida Es que es este El único que tiene salida Te tienes que tirar por aquí Y caes aquí Y aquí caes Y si hay una palanca Le tienes que pulsar Para abrir Y te abre este caminito De aquí Y aquí voy a poner Antorcha Porque no veo un cago A lo mejor me he dejado aquí algo Y no me da cuenta No Bueno aquí sales aquí Enhorabuena Has llegado aquí todavía Vale Flechas Y nada más Que se cierra esta parte No me está contando Y ya está Vale se te abre esto Tú subes por aquí Y aquí estás Otra vez Pero no hay nada Tengo que comentarlo Con mis Friends Aquí ya hemos visto Que no había nada Aquí está el No sé Es que esto ya Lo hemos visto 80.000 veces No tengo ni idea En serio Estoy perdidísimo Ahora mismo Es que me falta La llave 4 Y la llave especial Que la llave especial No sé ni dónde está Se lo tendré que preguntar No, aquí no está No, aquí no está ¿Qué me falta? A ver, pensemos He ido ahí He ido aquí En el despacho Yo también estuve A ver Y de hecho Me quemé ahí De hecho Se sigue quemando todo Vamos a quitarlo Nada, nada Esto ya lo vi yo A ver Y por aquí Ya entré seguro Hombre Aquí hemos estado Al principio del capítulo Además Pues hemos visto Esto, eso Lo de abajo También está visto Vamos a mirar El Este un poco más Por el otro lado A ver si hay algún Cofre con algo Pero vamos Nada Hay algo que por aquí No Estoy mirando Por otros lados Por los que no había ido Pero vamos Que yo creo que no Que no hay más cofres Aquí Lo único que se me ocurre Ay, qué susto Creía que me caía la lava Nada, nada Si es que te va a obligar A ir para atrás A este paso Estoy con la mano derecha Todo el rato en el este Que así es como se pasan los 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 laberintos Pero nada Pero nada Un laberinto Puedes la mano derecha En la pared Y siempre Siempre Se llega a la salida Es que no Es que no hay nada No veis Si fuera aquí No hay nada Y aquí estamos Otra vez aquí Es que no tiene mucho más Ni idea chicos Ni idea Ni idea Pero estoy cansado ya A ver si me puedo tirar En alguna parte O sea Vamos a ver que había La trampa esta Estoy creativo No hace nada Ah, claro Quité las flechas Pues nada Es que no sé No sé qué hacer Se lo preguntaré Vaya mierda De vídeo Me ha salido Estoy ni por ni subirlo Es que mira esto A ver No 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 Ahora llevo Cuales A ver Ya por curiosidad Llave de portal 3 Está conseguida La llave de portal 2 También está conseguida La llave de portal 1 También Pero aquí me falta una Que es la llave del portal 4 Pues nada Vamos a dejar el vídeo aquí Porque no sé Ni cuánto tiempo Llevo grabado 21 minutos Y no he encontrado Ni en creativo Lo que tengo que hacer Así que nada Espero que os haya gustado Esta mierda de vídeo Si os haya gustado La like favorita Y suscríos a mi canal Y compartir este mapa Con todos Vuestros amigos Así mis amigos No sé Por lo menos Se juega el mapa Que han hecho Y bueno Nos vemos mañana Chao Adiós